Por convocatoria del Gobierno Municipal de Piñas, presidido por el alcalde Josep Cueva González, en el Salón de la Ciudad, se reunieron las principales autoridades del Cantón, representantes de instituciones, organizaciones sociales y de los medios de comunicación, para analizar el tema de la seguridad ciudadana en base a los últimos hechos delictivos que se han dado en esta jurisdicción y que son de conocimiento público, como los robos de vehículos y asaltos de la ciudad. Esta reunión inició aclarándose cuáles son las funciones y responsabilidades de cada una de las autoridades y organismos que deben velar por la paz pública, y se dejó claro también cuál es el campo de acción que cumplirá el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, que será formado en los próximos días en base a una ordenanza como lo establece la Constitución y el COOTAC. Está muy claro que al Gobierno Municipal le corresponde crear el Consejo de Seguridad Cantonal para vigilar, para establecer las políticas que las tiene que ejecutar cada uno de los responsables, en cada uno de sus atribuciones y deberes, frente a los hechos puntuales que han estado pasando y que seguirán pasando. Nosotros, como ciudadanos, queremos una ciudad de paz, tenemos que trabajar de forma coordinada, mancomunada y unida. Pero primero, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad cada uno, es decir, que el señor Comisario Nacional cumpla su función de Comisario Nacional, eso está establecido en la ley. De igual manera, de igual manera, el señor jefe político, el señor capitán de policía, al marzo de sus elementos uniformados, de igual manera el señor fiscal, de igual manera los señores jueces, el alcalde, los consejales, que se nos corresponde. El Consejo de Seguridad no ejecuta acciones, el Consejo de Seguridad dicta políticas, hace planes que los tiene que ejecutar cada uno de los funcionarios responsables, en su área. El alcalde informó que en materia de seguridad ciudadana, el gobierno municipal ha trabajado, entre otras cosas, en la construcción de un UPC en San Roque, en coordinación con la Junta Parroquial. Se ha gestionado ante el Ministerio del Interior y se está apoyando la construcción de un UPC en La Bocana y otro en el área urbana de Piñas. Se ha apoyado para adecentar el UPC de Saracay. En Moromoro se apoya permanentemente con respuestos y combustibles para los vehículos de la Policía Nacional. Se han cambiado 170 luminarias al ingreso de la ciudad sin que sea competencia de la municipalidad. El alcalde comparó el índice de lectivo de Piñas con el de Cantones Hermanos, estableciéndose que la Orquídea de los Andes sigue siendo tierra de paz. Ha habido cinco robos aquí en Pines, de vehículos, de alrededor de cuatro o cinco mil dólares, cargón, chuchuquis, fuerzas, todos. Si nos comparamos con otros cantones hermanos, Piñas es tierra de paz, sigue siendo tierra de paz. Aquí no hay asesinatos, sino eventualmente atentados contra la integridad de los seres humanos, ventajosamente. No tenemos asesinatos a mano a la barra donde se nos golpeen, se nos afecta la integridad de las personas. Entonces sí tenemos, y eso tenemos que controlar el tema de robo a la propiedad privada, ingresos a las casas, robo de algunos vehículos. En esta reunión no se estableció culpables, ni se resolvió tomar acciones para enfrentar el auge delictivo. Fue una reunión más bien para analizar, diagnosticar y establecer responsabilidades de cada una de las autoridades que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La próxima semana se efectuará otra reunión para evaluar el trabajo de cada una de las autoridades y empezar ya a planificar acciones concretas para combatir el auge delincuencial en Orquídea de los Andes.